Gracias, gracias porque en realidad son 24 años de servicio, empecé en el 95, acá tengo mi compañera que ya estaba en el comienzo y bueno, fueron años que han pasado, años buenos, años no muy buenos, años que he tenido buenos compañeros que me toca llorar cuando se van y bueno, me toca volver a acostumbrarme a los que vienen y ha sido lindo esto porque he crecido, veo las cosas de otra manera y poder entender al compañero, porque no todos somos iguales y poder acostumbrarme a ellos y que ellos se acostumbren a mí. Pero bueno, la verdad que en estos últimos tiempos me han tocado unos compañeros muy buenos, realmente de buen corazón y tengo compañeros también en provincial que soy una persona que amo a las personas y siempre me gusta servirle y como siempre le digo a los chicos, me gusta dejar todo limpito, porque yo sé que mis compañeros vienen y ellos quieren estar bien, porque a veces ellos me dicen, Leti, no, dejá, hacelo después. No, no, yo quiero tener todo limpio y bueno, por ahí ellas como dicen, no, quédate un poquito más tranquila, pero me cuesta, me cuesta, pues ya son años que vengo con ese ritmo y bueno, hoy estoy más que agradecida y poder estar, ¿no?, estos 24 años y bueno, poder tener el apoyo de ellos y bueno, acá estamos para servirle y bueno, gracias, gracias por todo lo que me han dado, lo que he recibido, esos cariños, poder abrir sus corazones, poder contarles mis cosas y eso es lindo, ¿no?, porque yo me siento en una familia y yo creo que a través de ellos yo he aprendido mucho, les cuento un poquito así, rapidito, yo no había terminado mi primaria, la terminé y bueno, fueron cosas que mis compañeros me fueron ayudando, ¿no?, y eso es bueno, eso es bueno para uno seguir adelante, ¿no? Bueno, gracias por todo.